Los servidores No me acuerdo Ah pues si, dice que si Ah pues Lo que vamos a hacer es adaptar más espacio para poder usar ahorita una imagen vamos a montar sobre este servidor pero sería el mismo proceso que se hace sobre cualquiera La referencia es que ahora la mayor parte de los Linux traen la parte de la utilización solo agregada a los dos somos de los 64 bits por eso mismo que les comenté para poner limitables que hay para 30 bits, generalmente las limitables son que no se puede tener 24 bits ¿Va a estallados? Mira y no será que tenemos que modificar el XOR para habilitarle la la onda esa de... No, porque no nos queda el tráfico menos X es porque no lo tiene Y no, porque no le instalamos el genome o algo así pues de un solo y para que podamos ahora entrar Lo puedes poner si quieres si quieres ahí instalar Lo instalo entonces Si, eso me lo instalo para que para que lo podamos lo podamos agarrar desde el gráfico y después lo creamos desde el LVM pues si, mejor yo voy a esperar no hay y ahí te aparece el externo gráfico de arriba Ustedes ya están Ahorita, espera Ahorita, espera Ahorita, espera Ahorita, espera El muro, dale porque arriba aparece como aparece un entorno gráfico o algo así ¿Es plataforma Java, no, ve? Rendimiento Controle de infraestructura de redes No, hacia arriba espera El muro, hombre ¿Adonde? cliente de sistema de archivos de red ahí tiene que estar tiene que ser herramienta para plataforma de escritorio no es esta plataforma de escritorio con cliente de comida porque no lo deje instalar group install group install vamos a ver cuantos somos es pequeña 18 mcd y y aunque no es que digan que que bruto que se parece el cloud de amazon tampoco ahorita lo que va a hacer es para que ustedes puedan virtualizar también así en los centros o sea es decir que puedan hacer similar a lo que hicieron allá que hicimos una imagen de un de un linux que es de amazon entonces y ahí se instalar cuadro y toda la cosa pero entonces también se puede hacer aquí local digamos si usted quiere hacer algo parecido también eso es lo que vamos a hacer también nosotros como como el sistema de amazon es automático y que acá ellos adaptan el espacio y todo tendríamos que adaptar nosotros del espacio y también por el servidor y y o sea y al final de cuentas sobre qué harían las pruebas ellos julio o sea van a hacer sobre el amazon o lo van a hacer así con los virtuales de debien pues si pero lo que vos querés hacer es este para que se vea el ejercicio ese de yo diría que es también agregar en el de amazon porque el problema con el de el único inconveniente con el de amazon es que hay una apinaida no lo van a poder sacar un protocolo sino más hay que agregar el 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 y no se puede 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 para poder sacar el tráfico por ahí digamos yo quiero que 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 vamos a darle a esa máquina como que la máquina esa de amazon estuviera pegada aquí con la de nosotros Simplemente apuntándolo para el texto Este es el último paquete Si Aquí se queda Pensando en la pantalla Si Todavía tenemos unas velocidades bien así Bien tercermundistas nosotros Sinceramente Pues si imagínate un mega Esta pena ajena me da Sinceramente Yo no tengo Estamos comunicando ahorita un mega Tiene Imagínate Crees que no somos del tercer mundo Y entonces hoy que hacemos Podemos levantar ya ahí O lo reinicio El router ese No creo que te voy a dejar pasar Esperame Es que yo creo que debes iniciar un sistema gráfico o no ¿Cómo se llama el servicio? No es EDM O XD Pero va a KDM o XDM Nada más Nada más Oye Allí está Aquí va a ver KSM KDM La de los No de virtualización No tiene nada O no es el grupo Con ultra propaz O no vale Vale Cliente Cliente directorio Cliente sistema de red Escritorio Propósito general Ha de ser Mira Creo le está Algo feillita La traducción Servidor de correo Si es que Inseramente Que los va a bajar rápido No Va a tardar un montón Que chas 163 Ok Ah mira Si quieres dejarlo instalando Y probamos virtualizarla En la otra Esperamos Bueno Esperemos Por lo mejor De todos modos Hay que esperar Para la parte De la consola Para poder Hacer instalación Se puede Se ocupa La herramienta Esa de System Con LVM Para vivir Manager Sin embargo Se puede Hacer También Utilizando Consola Cualquiera Que sea El caso Ustedes Simplemente Necesitan Tener Enseñado El El Hypervisor Y en este caso Puede ser KDM O UEMO Cualquiera De los dos Y En algunos Servidores Todavía se ocupa ZEN En la mayoría De los servidores Por ejemplo En Debian Viene Disponido Por esta versión De ZEN Ahí Ustedes Deciden Con cual De todos Utilizar Generalmente El ZEN Es un poco Más rápido Pero implica Instalar El Separado Solo Para hacer Eso Y Es un Motor Para Virtualización Es decir Que En el Sistema Es Bueno Una 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 Bandera Del Procesador Para poder Hacer La Virtualización Generalmente El SAE Se llama Physical Location Extension Permite Que el Sistema Puede Virtualizar Utilizando Multicores Cuando se Hace Para Virtualizado Digamos Se ocupa ZEN O se Ocupa Otra Tecnología Que Eso Lo que Hace Es Sustituir El Kernel En El Kernel De Linux Se Agregan Además Unos Módulos Propios Solo Para Poder Efectuar El Procedimiento De Separación De Core Y Después De Eso No Tema Prácticamente Se Encarga De Distribuir Sobre El Número De Procedadores Que Tiene La Máquina Por Esas Máquinas No Sé Qué Esas Máquinas Que Procedor Trae Y Siete Son Verdad Y Siete Son Sería Siete Con Cuántos Con Cinco Con Son Dos Núcleos Si Siete Serían Son Dos Núcleos Con Cuatro Con Son Ocho Ah Siete Serían Cinco Procedadores No Tiene Cinco Serían Seis Siete Cinco Serían Tres O No A saber Cómo Funciona Esa Onda Son Cuatro Con Ocho Dice El Compañero Más O Menos Ajá Estas Máquinas Simulan Como Ocho Verdad Ajá Entonces Por ejemplo Había Que Si Son Ocho Yo Más Espera El Bueno El Para Virtualizador Nosotros Hacemos Utilizar Una Especie De Round Home Para Poder Acceder Al Proceso Digamos Y Nosotros En Este Caso Nosotros Hacemos Nosotros No Lo Hemos Hecho Que Tenemos Imagen Del Kerber Compensional Tenemos Tenemos Hacer Por Utilizando Algún Hyper Paiso Ver Que No Sea Para Descartado En Este Caso El Del KQM Y KA Y El KVM Son Hyper Paisos Que Funcionan De Manera Similar Que Virtualbox Digamos O Que De Manera Similar Que Bien Web El Sein Por Contrario Que Decía El Sobre Que Sein Carga De Hacer Esta Esta Distribución De Carga Lo Mismo Que Cuando Nosotros Ocupamos El Sistema De Bien Web Que Es X X X X X X Y Creo Que Es Sistema Para De Hacción Es Un Sistema Operativo Solo Para Hacer Eso Les Permite Ya Levantar Digamos La Parte Esa De De Acceso Virtual De Manera Individual En El Otro Todavía Funciona Como Que Fue Una Virtualización De Es 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 Vale Hay Alguna Pregunta En Lo Que Termina De Instalar El Día De Mañana Sería La Parte De De Evaluación Simplemente Lo Vamos A Hacer Día Mañana Sería Instalar Las Máquinas Todo Las Configuraciones Que Todo Quedía Disponible Para Poder Lo Revisar Acorde Al Inter Mércoles Julio Al Mércoles Perdón Sí Es El Mércoles Tiene Una Consulta Julio Perdón Le Escucho Le Escucho De Los Archivos Que Usted Nos Dio Los De Post Evaluación O Post Instalación Creo Que Es Y Los Documentos Que Solicitaba Ahí Y El Cuestionario Aló Sí Habría Que Presentarlo Bueno No Sé Si Tienen Ustedes El Archivo Excel Que Ocupamos La Vez Pasada Para Donde Está La Parte De La Definición De Las Evaluaciones Prácticas Estas Sí Que Lo Abro Ah Pues En El Archivo De Excel Ahí Le Va Aparecer La Información De Por Ejemplo No Si Lo Puedes Abrir Ahorita Si Lo Tienes A Mal Lo Ibas Actualizar Dijiste No Sé Qué Ajá Solo Les Mandaría El Actualizado Porque Algunas Partes En Las Que No Se Pudieron Completar Se Removerían Pero La Base La Mayoría Es La Misma Casi La Misma En El Archivo De La Instalación La Conturación La Conturación Cuál Clase Era Clase 5 6 Creo Que Tiene Que Ser Evaluaciones O Cual Era Evaluaciones X LS La Topología S Por Ejemplo Dale A La Primera Examen Sería Llenar Esa Parte Con Su Carnet Dale La Segunda Documentación En Esa Documentación Sería El IP Plan Ese Habría Que Terminar Ya Completo El De Instalación De Los Servidores Y El Con Instalación No Son Cuestionarios Es Es Un Grupo Que Los Mandaron Pregúntel Ahí En La Instalación En La Parte Del Fire Solo Vamos A Poner Una IP Nada Más Por Todas Las De La Topología Porque Hay Algunos Que Como No Se Alcanzó A Ver Todo Tendríamos Que Eliminar La Topología Por Son Ahí En Topología Por Ahí Tienen La Configuración De Red Servidores Todas Las Máquinas Que Hemos Creado Hay Algunos Servidores Que Si Se Instalaron Pero Solo Se Va A Agregar Esta Parte De La Configuración Del Cliente De Red No Vamos A Agregar Los Máquinas Ahí Solo Sería La Primera Parte La Configuración Del Cliente De Red Dale Entropología En La Configuración Si Les Escucho Con La Configuración Del Cliente Red Se Refiere Que En Interfaz Física De Cada Uno Los Servidores Ya Tengamos Configuradas Un IP Del IP Plan Un IP Del IP Plan Y También La configuración De La En Centos En Los Fedoras O Como Porque Solo El Centos Es Para Las Imáginas Como En Todas Las O Perdón Por Que La Puedo Punta Es Que El Centos Acérquese Mejor Por Favor Yo Le Escucho A Usted El Centos Es El Que Tiene Por De 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 Modo Consola En Los Fedoras Tienen Entorno Gráfico A Estos También Habría Que Ponerlos En Modo Consola Si Ustedes Lo Quieren Dejar Ahorita Porque Lo Estábamos Usando En Entorno Gráfico Lo Pueden Dejar Así No Hay No Problemas Pero Hay Ajustar De Todo Lo Demás La Parte De Resolución Interna Ponerle El Nombre De Dominio Cambiar El Nombre De Joss Todo Eso Si Habría Que Hacer Si Ah Ok Y Julio Y ¿Qué IP Van A Salir Teniendo Al Final De Cuenta O Es decir Vaya Porque Ahorita Tienen Las IP Tienen Las IP Como Se Llama De Aquí De La Gaviria Pues Solo El Centrum Debería Tener La IP Ya De Internet Supongo Pero Entonces Deberían Tener Ya El IP Que Les Toca Según La Configuración Que Ellos Definieron El IP Plan Creo O Como Porque Para Poder Acceder Para Revisarlo Dentro El IPE Plan Deberíamos De Poder Alcanzar Cada Una De Las Máquinas Disponibles Eso Ténganlo En Cuenta Porque Ahorita Estamos Todos Con 192 168 Así Correcto Y Vamos A Ingresar Por Vía SSH Correcto Perdón ¿Cómo era Para Cambiarle El Método De Inicio Para Cambiarlo No Certo Si Modifican El In Pable Si En El Seguro Hay Que Modificar El Enlace Testimbólico Que Está Ahí El De Fa Por El Archivo De Paula Y Mira Hay Alguna Documentación Así El Fedora Que Tenga Los Comandos Así Básicos De Las Configuraciones Esas Por Instalación No 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 Para Eso Miren Es La Misma Presentación Yo Les Buscando Buscando Topología Complementos Dice Topología Cuestionario Dice Clase No No Dale Por Clase Esa 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 No Dale Por A La Clase 4 Entonces Tiene Tiene Decir Modificaciones No Dale Modificaciones Si Será Este Si Va Ese Que Está Ahí Para Hacer El Cambio Del Nombre De Jópez Ahí Porque Varía Un poco Desde el Centro Y También Está La Parte De Modificación Del In 4 Del In De Cado Ahí Está Miren Ahí Está Miren La Parte De Modificar Donde Dice Este C Sist D Sist En Verdad Y O sea El Target Ahí Está El In Cómo Se De Hacer Qued In Y O Es En Disponible Solo Para C Dora En Centro Todavía Funciona El In Tab Entonces Con Que Miren La Presentación Ahí Pueden Cambiar Solo En Este 6 Ahí Sería Es Este ¿Qué método de inicio quiere el 3? ¿Cuál sería? ¿3 sería, Julio? ¿Cómo, cómo? El método de inicio para los fedoras, ah, no, para los centos serían 3, entonces. Para eso, si ustedes lo quieren dejar, porque lo que estábamos jugando con el tono de brazo, déjenlo así como está, propanle, son los centos y déjenlo así en el tono de brazo. Era la pregunta que me hacía el compañero anteriormente, también, porque estábamos usando las máquinas así como el entorno gráfico. Entonces los centos los dejamos en INI 3. ¿Y los fedoras? Sí. ¿Y los fedoras lo dejamos? Y los del mágico están usando el entorno gráfico, en el entorno gráfico. Ajá. No hay problema. Que ese es como 5 EPA o algo así, ¿verdad? Porque ese es el problema. Bueno, que ese es el 5, sí, pero es el que está allá por default, ahí default system. No hay problema, pero lo trae entonces, ¿qué es lo que le cambia de INI 3? ¿Estos son los fedoras, no los cubrieron 2? No, dejen los gráficos. Ah, no le dicen. ¿Solo los demás procedimientos? ¿Solo el resto de procedimientos que están en esa presencia? Bueno, es por favor, traer el archivo de evaluaciones. Espera, evaluaciones. El de Excel. Ahí lo tenemos abierto. Va, entonces, sería, si ustedes ven la configuración de RIP y OSPF, que eso yo creo que ya lo completamos todo. Ajá. ¿Completar de esa parte? ¿Sería levantar la imagen? ¿La de RIP y OSPF? No, falta capturar la de OSPF. Esa es 2, sí. La primera es 2, sí. Sí, sí, con OSPF, sí, pero a WS. ¿Y qué es el A WS? Falta la cámara de OSPF. Ah, de Amazon, ah. Amazon Web, ¿qué es? Esa es la de Amazon. Ese lo vamos a hacer de Amazon. Vale, ya. Entonces, eso sería de completar el archivo y que ya esté funcionando. ¿Por qué lo levantaríamos primero en RIP y después en OSPF, por ejemplo? El tercero, no. Perdón, la configuración es en el cuadra, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ok. Y el último en el diagrama de red. Poner la última lámina, ¿por qué? Ahí sería el diagrama final de la red que ustedes tengan ya. En este caso particular, el diagrama de red es evaluado en el cuadro de 10, ¿verdad? ¿Qué es el que puede serlo? El diagrama de red ya con todas sus direcciones IP, número de 2, etc. El diagrama final de cómo quedaría configurado. ¿Pero solo sería el diagrama de esta página? ¿De usted? Sí, solo el grupo. Solo el grupo. Solo el grupo. Sí. Solamente el grupo. ¿Por qué sería solo la parte de los seguidores? Sí, solo sería la parte de... Sería las tres fedoras o lo que tengan, ¿verdad? Y de ir centros. Ajá, pero cada fedora representa una red, ¿no? Una red. Sí. No. Si todos los dejan... No, yo creo que eran tres redoras. Por ejemplo, hay un rango que es una máquina de la LAN A, LAN 1, LAN 2 y wireless, creo que era la otra. Entonces, como ahí no había ninguna máquina instalada, porque hay muchos clientes. Y el diagrama probablemente solo les va a quedar indicado ahí que era una de esas dos páginas. ¿Cómo se puede aparecer del lado de la topología de sectores? Vale, pero los... Ajá. ¿El qué? Pero de ahí los tres fedoras, entonces, porque vos, Javi, tenías una en la topología, decías que los fedoras estaban en la cosa del servidor, ¿o no? Sí, en la topología que estábamos viendo, los servidores estaban en una sola LAN, o sea, los tres tienen que tener un IP en el mismo regimento. Exacto. Ah, vale. Y entonces, porque de ahí también había una cosa wireless y no sé qué más, pero esa cosa, entonces, solo aparecería así como... Wireless y LAN solo configuradas en el router. Bueno, en el router sería, ¿verdad? Ajá, ajá. Y entonces, sistemáticamente, van a poner alguna máquina ahí, no sé, o cómo. Para cuáles, para cuáles. O sea, pues sí, como la topología que viste vos es más amplia, pues no solo son los tres fedoras y el router, sino que... O sea, que había otras cosas que habías puesto ahí, y esas que las representan de alguna manera, o cómo. Ahí, ahí ustedes en el diagrama solo ponen una clave, si quieren pueden poner un diagrama o algo de una computadora, que ahí ya sabemos de que no hemos puesto nada, sino que era solo de diseño, de inter, no se había puesto nada más. Ahí no hay problema, porque no había nógina. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esa parte. ¿Pregunta? Porque ahorita casi ya están listos, Fosse, solo tal vez hacer los diagramas, ¿no? Lo que no hemos hecho solo... Hacer el diagrama y algunos ajustes pequeños que podrían quedar ahí pendientes. Entonces, les vas a dar chance el miércoles que todavía trabajen un subrato, entonces, antes de que evalúes, me imagino. Si quieren, sí, para que ya todo quede como debe después. Yo tengo una consulta. En el documento de post-instalación, en la parte del firewall, ¿sería solo la IP del CentOS o allí se incluirían todas? ¿Las de los servidores también? No, ahí sería, cuando está en la parte del firewall, incluirían solo la parte de... Lo pueden hacer referencia al IP del Plan, como si ustedes fueran... El router es que tiene una interfaz en cada red, ¿verdad? Entonces, sí tendrían que especificar ahí cuál es la IP de cada red. Pero, ¿sería el cuestionario de la clase 5? Creo que... En el cuestion... Sí. Fisto el cuestionario. Ah, en esa... Perdón, lo escucho. En esa, ahí es una parte donde se le configura... Bueno, donde se le ponen los datos del firewall. Pero, yo tengo la duda, ¿que si se lo pondría solo el de la IP del CentOS o se incluiría también los de los servidores? No, en la IP del CentOS, nada más. O sea, aquí está, cada uno lleva su dirección IP, nombre de jodos, no sé qué mata. Sí. DNS. Entonces, sería para cada uno colocarlo, llenar el cuadro para cada servidor. Es decir, el gateway por defecto para la máquina hacedora sería el del CentOS, un IP del CentOS. Entonces, ese que es el gateway, y así sucesivamente. Cuando lleguen a la de CentOS, ahí sí tendrían que listar las IP del CentOS. O, a referencia al IP del Plan, es decir, en el IP del Plan se encuentra la administración especificada. Como en el IP del Plan ya va a venir un IP del CentOS en cada una de las redes. Entonces, ya no hay que el problema de... O sea, uno se muestra el IP del Plan y ahí podría saber cuál es el IP del CentOS disponible. Y en los servidores fedoras, ¿cuál sería el DNS? Porque ese no lo tenemos configurado. No, en los servidores fedoras quedaron en la subred de fedora, en la subred de servidores. Sí. Entonces, ustedes tendrían que venir un IP del rango ese que ustedes dispusieron, que era para los servidores. En el IP del Plan ustedes lo tienen. En los servidores, ahí agrega una, una y una y ya es tú. No sé si me explico con esa parte. No. Eh, no. No. O sea, en el IP del Plan ustedes tenían una subred que era de servidores. Sí. Para entonces digamos que esa subred no me acuerdo de cuánto era, de 32 creo que era. Sí. Entonces ustedes ahí, como esas tres máquinas van a quedar todas en su subred de servidores. Sí. Entonces tendrían que tener un IP en ese rango. O sea, todas las máquinas van a quedar con un IP en ese rango de las máquinas de servidores. Entonces, ustedes simplemente en el IP Plano, a ver, en ese se dora uno, se dora dos, se dora tres, diga. Ya le asignan un IP en ese rango. Ah, ok. Pero entonces, DNS no se le configuraría al final. No, ahorita, como no, por el tiempo no se ha llegado a configurar el servicio. Pero si va a quedar configurado el cliente de entrada en esa máquina, va a quedar, pues, instalado. Pues, solo para que llegaran, instaláramos el binder y levantáramos las zonas y luego ya quedaría funcionar el DNS. Ah, y el sitio ingresento puede navegar. O sea, que al final lo que se va a pagar, Julio, es tratar de navegar desde el centro hacia cualquiera de los servidores que tengamos instalados. Desde ahí sería el punto de entrada, o sea, entraría por las 161-92168-965, que es la IP de la U. Así como estamos en tanto ahorita de los servidores, desde aquí es la máquina de Julián. Sí. Entonces, desde ahí vamos a la IP del centro y de ahí nos moveríamos para las demás IP. Para las demás IP de nuestra red local de servidores. Sí, de los servidores, cabal. Gracias. ¿Y el otro documento? ¿Ustedes me dicen cuándo me podrían enviar con fecha límite? No sé si el viernes o el lunes No, el documento de la semana ¿Qué dice que está el fin de semana? Está bien Está bien No, el artículo Paper No sé, discútenlo con él No sé, ahorita para efectos prácticos solo pasando los paquetes Ya se me viene configurando las interfaces No, por mí no hay ningún problema Si ahí el único inconveniente sería deber la fecha de entrega de nota Ese es el único, por mí no hay ningún problema si se puede entregar después Y cuando vamos a hacer, vaya, el miércoles vamos a hacer la revisión Pero todavía no hemos hecho las capturas del protocolo OSPF El OSPF Sí Ah, pues miren, los ingreses podrían hacer el mismo día De todos modos, el OSPF, media vez tengan una topología y eso sería levantar el OSPF y dejar el grupo apagado Ajá O sea que el miércoles hacemos la revisión y hacemos las capturas Sí, pero si ustedes ven la revisión es prácticamente lo que ya hemos hecho Pues no hay ninguna diferencia más Tal vez a ustedes les falta configurar un software, un video o algo por el estilo Correcto Y completar la documentación Correcto Y demás casi todos ya lo tienen Sí, sí, correcto Entonces, eso es más el papelero, tal vez Completar el día de cama, algunas cositas Yo no perdería mucho tiempo en estar evaluando eso Sino que al mismo tiempo que yo estoy evaluando Podrían ustedes correr alguna de las pruebas Porque yo, si ustedes ven el chequeo de ERDA Si lo tiene, no lo tiene o está incompleta Eso, esa es la verificación Si, por ejemplo, uno tiene la configuración de una vez Se pone el chequeo y lo tiene y termina Ok Entonces, por ejemplo, el próximo viércoles Si quieren también de una vez Ok, ok, gracias Para que a ustedes queden a ustedes las cosas Como les decía, entonces para entrar al Peter Por mí no habría problema Solo habría que chequear Cuando es la última Que se entreguen No, porque en la universidad Le he puesto para la más Pero de ahí no hay problema De mi parte puede ser la otra semana No nos van a presionar mucho Porque no es todavía la última materia del ciclo Todavía nos faltan otras dos materias Ajá Entonces ahí, bueno No sé Si quieren dejar para el miércoles de la otra semana O no, si lo quieren dejar para el lunes de la otra semana Viernes, dicen Después de otra semana Sí Vale, espere, 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 espere Vale ¿Cuál viernes hablan entonces? Porque aquí está el calendario Aquí dicen, mirá, Julio Estamos aquí de nosotros Viernes 31 Obviamente esa es la fecha 14 Pero si ustedes lo terminan antes Y me lo mandan, no hay problema Ah, sí, amor El 31 Soy 10 mayo 30 Esto haría como la fecha 14 Entonces, ¿cuándo va a rehusar esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Vale, pues ¿Y eso de AWS no lo va a revisar? ¿O cuál? Lo del AWS Como no, con, con, perdón, con el testigo O sea, que si lo vas a chequear eso Pues, esa parte En eso solo puede que hayan levantado la imagen O con eso nada más Ah, pues que hayan levantado la imagen entonces ¿Cómo así? O sea, que hagan el procedimiento visual O sea, que lo levantemos arriba Que lo levanten y que esté arriba Como dicen Up and running Como la visual La imagen es arriba Ajá, la verdad O sea, que él va a revisar tipo 8 Cuando la procesión esté Bueno Aquí sí, sería que hagan lo mejor Ajá, cabal Porque si no, no vamos a poder Ajá Y ahí solo que esté corriendo, Julio Que esté en el puerto 22 abierto Por lo menos, o algo así Solo que se pueda conectar Ah, bueno O sea, que tendrían que tener certificado Y podernos conectar O sea, que tendrían que generar certificado Y se los tendrían que mandar a Bueno, me los mandan a mí o a Julio Para que Para que se pueda Porque desde aquí me imagino Que te vas a pegar O desde allá Desde allá donde estás O vas a meterte A ver Este lo podríamos desde ahí también Todo lo haríamos desde ahí Desde la máquina Para poder tener el cañón Y ver ahí que se conecte y todo Ah, va, está bueno No, no, no Pero, ¿cuál certificado? Perdón Ah, ya no Es de la AWS O sea, que Vamos a hacer una AWS Sí, tiene que hacer una Solo nada más Les va a chequear O sea, la evaluación de esa parte Según dice O sea, crear una máquina virtual Y que esté arriba Y él se va a pegar Y él se va a pegar Usted le va a mandar el certificado Cuando me lo mandan a mí o Julio Y entonces va a tirar acá En el frente del cañón Y que se peguen Y se logran pegar Ahí está ¿Verdad? ¿Van a crear una AWS por cada grupo? Entonces, ¿o? Sí, ¿verdad? Sí, una por cada grupo Correcto Y la virtual de Amazon ¿Cuáles son las especificaciones Que necesitaríamos? ¿La gratis? Es la gratis O sea, es la gratis Sí, la gratis tiene que ser Oh, pero si usted quiere O sea, en la Pero hay el compañero que si no Puede poner unos cuantos 16 procesadores Unos 16 días ¿Y esa es la gratuita? ¿Y Amazon Cash Por un centavo de dólar? Le dan Le rentan un kilo Un centavo de dólar Un kilo Qué chivo 4 o 5 pesos En ese Uno de los servicios Parece ir a más Unos 3 clases Un centavo de dólar Y la pérdida Que le dan Es como El 100% Una solución De sal De los Y El video Y Gracias.